Bueno, mi gente, hoy es noviembre 4, 2020, día después de las elecciones. Esto ha estado cabroncísimo. Todo esto ha estado fuera de este mundo. Algo inimaginable ha pasado y sigue pasando. Bueno, para empezar, gana el PNP por el plebiscito, gracias al plebiscito. Gana Pierre Luisi. Es como si en otra dimensión, en el 2016, hubiese ganado Pierre Luisi. Y ahora es que él va a gobernar. O sea, no ha cambiado nada. El Ejecutivo no ha cambiado nada. La legislatura está muy variada. Aún no hay mayoría. Se cree que la mayoría puede ser del Partido Popular. Pero lo curioso es que va a ser una legislatura bastante atípica y de una orientación sociopolítica y económica liberal. Porque no solamente el Partido Independentista gana ambos escaños, la legislatura y en el Senado, pero también entra Victoria Ciudadana y entra Proyecto Dignidad. Pero gracias a Victoria Ciudadana y a los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, pues, inclinaría la legislatura a tener una orientación de liberal. Se me olvida que también el doctor Vargas Vido entró en el Senado. O sea, no cambia nada. Al contrario, la hace más liberal todavía. Bueno, Charly Delgado, que no mató la sombra diabólica de Aníbal Acevedo Vila. Eso fue lo que jodió a Charly. Los populares siempre temen que partidos de minoría le quiten el voto. Pero la realidad es que, si uno viene a ver, número uno, la diferencia no fue grande, quizás por unos 12.000 votos, de 9.000 a 12.000 votos, que Pierluisi le ganó a Charly. Vamos a ver, tengo el gráfico aquí. Miren, Pierluisi, hasta el momento, con el 95% de las unidades reportadas, obtuvo un 32.1%. O sea, 380.875 votos. Y Delgado, con el 31% y 36% de los votos, 368.512 votos. O sea, una diferencia de 12.000 votos, más o menos. Un promedio. Pero mira a Alexandra Lugaro, con el 14.5% de los votos, 170.752. Ahí hay más de 10.000 votos. Si le suma el otro 14%, casi 14%, de Juan Dalmado con 173.870 votos. Le ve ahí los de César Vázquez con el 7% de los votos, un casi 83.000%. Y el de César Molina con un 0.70%, que equivale a 8.268 votos. Aquí me parece que Juan Dalmado se convierte en el primer partido de la historia, en el primer candidato a la gobernación con más votos, en la historia del PIB. O sea, recuperamos la inscripción, que era un cuco, ese porcentaje altísimo. Un porcentaje curioso. Pero si uno sumara los dos porcentajes, estaríamos hablando de un poquitito más de un 28%. Y si le suma los de César Vázquez, aquí hay una gran oposición política. O sea, esta estadística va a cambiar. O sea, estamos en una transición generacional, esto cada cuatro años, esto cambia de un día para otro. Ya cuando pasa la historia, pues uno, ah, qué rápido pasó el tiempo. Pero cuando uno la está viviendo en el presente, pues el tiempo pasa muy lento. Pero esto está cambiando. Esto es una elección interesantísima. Pues esa es la que hay. Si vemos la otra imagen, aquí es muy interesante el mapa de la alcaldía. Aguadilla, Julio Roldán, destronó el imperio hijo de puta del PNP los pasados 24 años, especialmente de Carlos Mendes. Hacían 24 años que el Partido Popular no ganaba en Aguadilla. Entonces, vemos que en Aguadilla ganó un jovencito. Me cuenta de Twitter e Instagram, arroba nauripopco. Pueden seguirme, dale en chair. Pueden ver la imagen, la estoy buscando aquí en mi Instagram. Arroba nauripopco. Ese muchacho del Partido Popular de 31 años, Ingeniero Industrial con un grado en Derecho. Ganó la alcaldía de Aguadilla. O sea, cada vez más vemos millennials. Profesionales. Porque la gente cree que los millennials son chamatitos de goma. Venga, ya los millennials. Están casi todos en los 30 años de edad. En la década de los 30. Así que no jodan. Pero también, si queremos hablar de generación, ¿por qué sigue el bipartidismo? Por los baby boomers. Porque es la generación que más números, en términos de población, existen en todo el planeta Tierra. Pero bueno, eso es otro tema. En Ponce gana el médico. La alcaldía de Ponce destroza a Mayita Meléndez. Vemos en Guánica. Gana candidato a alcalde por nominación de Wright en algo nunca antes visto. Algo que podría ser imposible hasta el día de ayer. Ese candidato es agente del ejército con 22 años de experiencia. Estadista. No fue certificado por el PNP. Por ello hay razón. Obviamente, él es miembro de la comunidad LGBT. Entonces, va al Proyecto de Dignidad. Allí lo certifican. Pero luego, por no estar de acuerdo con las políticas de perspectiva de género del Proyecto de Dignidad, lo desclasifican nuevamente. Por lo tanto, ¿qué pasó? Gano por Wrightin. En San Juan Manuel Natal, ahora mismo se está reuniendo en el Coliseo, los ánimos tan altos, elevadísimos, para contar los votos que faltan. Pero al parecer, Manuel Natal le dio victoria. Ganó la alcaldía de San Juan. Un partido recién fundadito gana la alcaldía de San Juan. Los soberbios religiosos por poco ganaban Guánica. No solo eso. Aquí, la legislatura es otra cosa. María de Lourdes ganó completo. Primer lugar. Sigue Joan Rodríguez, una abogada canónica de la Iglesia. Pero no hay una mayoría. Sin embargo, vemos aquí del PIB Vargas Bidot Irma Rivera. En la otra página está Rafael Bernabé. O sea, es una legislatura liberal. Lo mismo vemos en la Cámara de Representantes. Vemos aquí gana este férreo porque es hijo de papi y mami, un nene malcriado. Pero Denis Marquez, Mariana Nogales, Leslie Janet Burgos, José Bernardo. O sea, es una legislatura bastante liberal. Pierre Luis tiene el reto de adaptarse a trabajar con la gente. Él es bastante diplomático, vamos a ver qué pasa. Pero esto es un reflejo del cambio de la gran puta que está pasando en Puerto Rico. Son las 5 y 12, vamos a ver qué pasa esta noche. Así que mi gente, el bipartidismo está muriendo, el bipartidismo está muriendo. Nos vemos en par de minutitos, par de horas, par de días, pero sigan sincronizando esto. No se pierdan ni un detalle de las noticias. Y recuerden seguir y chequense los productos de isleñamarenbym.com Siga esa tienda boricua en Instagram para que vean los accesorios, ropas, entre otras cosas de la colección isleña. Cuídese, gente. Gracias.